¡Ele va a Corridor! ¡Vimas de León! Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó En el puerto Matamoros un venador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante así lo tenía pensado Dimas y dos compañeros que nunca la retomaban Como les tenía miedo ya todo se preparaba El venador temeroso es que le van a matar Manda a llamar a los enfiados para que lo desarmara Primero a Daniel Cantú la pistola le quitaron Y también a Cayetano que en el carro lo encontraron Además lo detuvieron cuando estaba en Perderén Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Banderas su piso la disparó De dos balazos enteros el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta y me despido señores de esta región Aquí termina el corrido ya murió Dimas de Dios El aplauso fuerte para los similares Y solamente en Pisto Perica viejo En pleno lunes Pues su pinche madre Lunes es madre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya me tengo que ir a dormir Ya me tengo que ir a dormir Gracias